Ice 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 Me quedo por ti, me quedo por vos Yo me quedo por ella, yo no quiero otra hoe Por ti me voy al lío, yo mato por vos Me disparo al cora sin tener un bro Tengo una carrera, estoy buscando los besos Pero eso no importa si no están tus besos Mami en tu cuerpo, yo soy un experto Mami yo te juro tu expecto pa' esto Mami en mi O.S.B.A.R.I Antes de morirme, diles que estuve firme Ella me pide que pare Antes que se orine, me gusta como gime Nunca debí decirte cosas malas Mami te juro que lo siento Me llamas de noche, me llamas tu cama La primera estoy atendiendo No te hagas la dura, ya me tienes loco No tengas el core cemento Si en la cama me enamoras siempre que me haces ese movimiento No tenemos horas contadas Noche en la cama ilimitadas Si yo soy atento a tus nalgas y a tu calor como el polvo de hadas No renegues todo lo que hiciste Tú eres como Allen pa' los Sixers Tú y yo un equipo, lo bueno triplico Tú eres mía desde los 15 Tú completas este desastre Te beso con oro en los dientes Quédate hasta tarde, por favor no te marches Tú eres mía del 2020 Me quedo por ti, me quedo por vos Yo me quedo por ella, yo no quiero otra hoja Tú porque me voy al lío, yo mato por vos Me di pa' dejar el corazón sin tener un bro Tengo unas garras, estoy buscando los besos Pero eso no importa si no están tus besos Mami en tu cuerpo, yo soy un experto Mami yo te juro tu puesto pa' esto Ahora es mi OS, buddy Antes de morirme Diles que estuve firme Ella me pide que pare Antes que se orine Me gusta como Jimé La conozco desde que era menor Ella sabe que vale más que Dior Te pienso hasta cuando andamos avión Supuse y se volvió mi tramador Ella solo piensa en dólares Mami salimos y nadie nos ve Tú sabes no hay nadie como yo Y de un verano en el mayor Ahora es mi OS, buddy Antes de morirme Diles que estuve firme Ella me pide que pare Antes que se orine Me gusta como Jimé Yo soy Morales Pero tú puedes llamarme tía Nunca olvides mi nombre Yo le hace un estilo de vida Ice, ice, ice Ice, 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 ice Gracias.